si veo que lo que te están buscando digo yo no sé si se lo tiene pero si lo incluyen aquí es un vídeo más de la tienda el pónix aquí viendo a silvia entreteniéndose ahí lo vale de una vez hay señor mi gente aquí estoy preparando la desinfectando unas semillitas de guinio enano que me regaló juan gonzález juan gómez juan gómez pero un juan gómez gracias silvia me regaló tres semillas estando esas primeros se desinfectan 15 minutos y después para esta es una semilla de guinio enano también con semillas de guinio enano este también me envió dos semillas de guinio enano lo tengo aquí apuntado el segundo nombre bendito rafael valga son las semillas que acabó un poco ya que sirve a sembrar exactamente muy alto estas dos semillas pero que lindas están aquí está y abro todo bien y esta otra pequeña que está brotando bien también sirvió sonar la manda con tu que tú le echaste agua a la boca que fue lo que hiciste ay dios mío que le viste el señor me hace falta en vacaciones la boca esta se va de crucero ahora cuando el domingo a mitad de adiestramiento se va nada miente estoy la para dar un agradecimiento a estas personas que me dieron las semillitas que me tanto me hacían falta para hacer un pequeño plantillo aquí en la tienda este para que la gente vea que en poco espacio se puede producir comida sin problema quería aquí está para hacerlo para que vean el tamaño pero del lado así va la papa pues ayuda la papa va bien bonita bien bonita bien bonita les echamos un poquito de magnesio un chispito magnesio ahorita esto es magnesio también hay que echarle agua por encima sirve para que ese magnesio baje lo mismo que hiciste acá este echamos agua oxigenada por eso que se ve así se está desinfectando este tenemos ahí los 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 ajos este se murió aquel se murió en la tierra no está muy húmeda que digamos está 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 como debe de estar pero mojada no está tenemos están creciendo bastante bien tenemos la china a no sólo se voy en su cebolla este se voy a aquello también se voy a sí bueno pero se puede decir que se voy a encontrar la cebolla no está todavía pues comete lo va a ser más fibroso que el de casa ese es bien fibroso el de casa no cuando llegas de cebollín ese cebolla blanca este cebolla amarilla me enteraba que tenemos le echamos magnesio ya hoy por fin después yo hice un vídeo a esta semana no lo pude subir por la falta de tiempo pues voy a hacer este ahora o también me está floreciendo de nuevo tiene flor aquí tiene flor aquí 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 tiene tiene varias florecitas más pero mira aquí más de la china mandaría pero ir a chita ahí y una chiquita y se dio se dio la chiquita tenemos los guineos los plátanos enanos que están más grandes que la última vez que los sembré y está echando hoja nueva va bien va bien va 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 por donde tiene que tenemos el plátano mediano yo no quería que me tocara el plástico lo tocó ya ya no enano no 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 creo que llegue arriba y si llega arriba lo que lo mudo lo sacó para allá para otro lado o lo sacó para el frente la tienda para algún lado lo tengo que mover pero no puede estar en el plástico citó si crece más no puede crecer más nada y como tú vas a sacar esa mata de ahí no sé silvia por eso eso es que lamentable bueno agraciadamente la tierra está bien nutrida y está creciendo como debe de crecer pero pues por ahí vamos en la conexión que es un poquito de esta tierra que crezca crece este la conexión está nítida la cerré hoy porque la verdad es que el agua está feita eso es eso que estáis en la visita que yo he hecho por un mosquito para que no de mosquitos el agua se puso media verde le echamos este desinfectante y obviamente está desinfectando ya mañana está clarito eso ya no va a tener el alga esa eso es un limón una vaquita se está moviendo está quieto pues una eso mismo este aquí está esto no sé si en el vídeo anterior si en el de la semana pasada yo descansé el que hable bien rápido bien estaba bien cansado lo que habiendo trabajado como 13 días corrido durmiendo 23 horas diarias me puse a decir cosas aquí que la diga está mal si sirve a eso significa que hay plagas hay que fumigar lo si eso come pulgones este tenemos a yo sea que un ganchito de allá lo puse aquí para que vieran ya se pegó ya en raíz o mira la matita y este eso es para que vean que usted puede de una sola mate de tomate tener tomates eternamente muy probable al muy probable no te dé la cantidad de tomates que te dieron planta original pero si te va el tomate de nadie esa es la idea tener varias plantas que te sigan esté dando frecuentemente el fruto tenemos aquí los tomates este que hice las podas déjame explicarlo ahora más sencillo porque la otra vez lo dije tan rápido estaba viendo estaba cansado y dormido tenemos tallos hojas y de la axila tallo hoja de la axila son unas ramas lo que pasa es que honestamente yo no me estoy en esa yo está tallo rama está tallo rama está y saco y voy sacando está podadita sirve amarilla en la tijera verde hay que buscarlo ahorita y poder todas estas hojas de aquí y dejarlas de arriba nada más estas dos a todas dejarlas está aquí sin hoja este no uno menos este es tu última a este nivel tengo que hacer para evitar que le dé un hueque de problemas tiene más de 20 tomates ahora mismo vamos a contar uno dos tres cuatro vaya la hoja tenemos cuatro tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hay nueve aquí en éste sí sí conteste chiquitito también que está aquí aquí tenemos tres cuatro 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 ocho y nueve son diecisiete hay dos cuatro seis ocho nueve nueve cinco cuatro son once y aquí cuatro son 15 15 vaya que matemáticas 21 21 21 la mata está chiquitita o sea que esta mata crece enorme y flores porque tiene varias flores las arañas que me dan estrés te comen chiquitita te comen las arañitas este que es cobales que me da gracia no notado que no se la pega un plaga mira las arañas están aquí las arañas están ahí haciendo su agosto con los insectos ahí está la araña ahí se ve eso yo no las toco son mis plaquicidas tenemos ají dulces en la última vez que hice el vídeo estaba empezando a echar bueno pues ya tiene tiene aquí si tiene grandes ají me la tiene aquí y ahí tiene para más para allá tiene acá tiene tiene unos cuantos que nos cuentan y que pues perdona sabes tiene unos cuantos hay uno ahí hay varios tiene varios la matita de joven y relativamente joven cuando tiene este cultivo con un mes como un mes y ya hay tomate y ya hay ají dulce los pimientos que salieron pimiento de jardín este pimiento es el que se puede sembrar en hidropónico mi gente en los tubos hay que ponerle un net por verla del vasito para que la carrera y se agarre si no se te cae le pones el vasito y siembra este pimiento de este pimiento de raíz corta raíz pequeña este no consume relativamente poco yo está esto lo voy a coger de semillas por estas matitas que las compré yo voy a coger esto de semillas voy a reproducir para entonces tenerlas en la tienda para las personas que quieran tener pimientos también en los tubos del hidropónico por lo puede tener esta pues igual este pimiento con sus pimientos creciendo vamos a sembrar ahora los videos y me pasan 15 minutos 10 minutos 15 minutos hay que sacarlo porque entonces el desinfectante puede puede dañar la planta no hemos sacado el limón va muy bien le echamos magnesio mi gente no sé si lo dije yo creo que si lo dije en el anterior cuando la hoja es amarilla entera es falta de hierro pero cuando la hoja tiene es amarilla pero tiene las nervaduras verdes es falta de magnesio nosotros le echamos magnesio y así había hecho agua para que el magnesio se diluyera bajará y la planta lo pueda consumir esto se llama que eso falta más nervadura los nervios y puede ser menos lo que pasa es que para un plan este poco vocabulario confuso que hasta a mí a veces me pone me pone confuso pues mejor le pongo la nervadura y la gente me entiende este son venas por ahí por esa sangre bueno en la sangre de la planta no estás equivocada esta planta está bien bonita está bien bonita me preocupa que no eche papas la papá lo he dicho muchas veces la papá crece por el frío y aquí no frío no está haciendo llevo un mes nada más un mes con un mes y una semana tiene la planta más o menos la semana antes de irme para la florida un medio una semana una semana exactamente si se supone que tengan cumpla cuártica esté al cuarto mes cuarto mes y medio que se cosecha así que vamos a ver está bien grande la tuvimos que amarrar porque me estaba cayendo aquí encima y la matita pues me estaban sufriendo la amarramos este para que me crezca derecho para arriba pero al amarrarla se dañaron unas cuantas ramitas y partieron otras cuantas más por aquí hay una partida la vi ahorita el mismo viento hace estrado dejando donde es que si esta rama coge para dónde y buena pregunta pero no lo creo sirvió me pregunta que si la planta se pega abajo se echó esas raíces la verdad no lo creo como la como el tomate el dragón la pitaya la pitaya también sí este esquema los limones están creciendo bonito están bastante gorditos ya pero tenemos deficiencia de magnesio también la que vamos a echar magnesio a la planta se le echó agua y es cuestión de que de que siga su la voy a fumigar ahora porque ya le vi uno que otro pulgón citó a la mariquita si es una mariquita sirvia son lady box eso lo que como son pulgones antes de irnos la fumiga de la que se salte primero y a la que coma y después pero antes de ir una fumigamos pero lo que sí es que estoy viendo que el texto muy pequeño para esta planta y me estoy nervioso ya pero no la voy a mover todavía todavía no voy a esperar la cosecha de esta ronda y entonces lo mudo de tiesto un tiesto más grande pues si compró un tiesto de 35 galones y la mudó puede ser un medio dron también no necesariamente un tiesto no 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 lo voy a hacer el tiesto no hace un tiesto que la raíz sea este redondo pero también ahí estamos en el preview de ahora pues la mata que estaban ahí pues se fue la luz hubo un problema en luma no sé si fue eléctrica o no sé quién el domingo y cuando viene el lunes estaban queman las matas pues las tuve que sacar mi modo este cosas que pasan como pasas que pasas que cosas y dios mío esta juventud hoy en día sirvia bendito y bendito y ella sobrevive porque no terminaste de sepultarla de una vez hay señal nada voy a poner ahorita vamos a sembrar los platos guineos enanos en tiesto en estos testitos para que arranquen y cuando ya empiezan a echar la segunda tercera hoja entonces los pasos a los cajones grandes para que me vaya qué estilo y va para el cine ya vimos con toda sucia igual que tu padre no se te pegan las cosas de tu país si esa tierra y que esta tierra fue la que está en los que así bote bote el el jovo y lo demás lo vols lo votamos esta es la tierra que tenía sus palitos ahora la vamos a a fortificar otra vez con humus de lombriz con gallinas con minerales y entonces ahí vamos a usar esa tierra para sembrar las demás cosas si no la tierra nunca se bota tú lo que haces que devuelven los nutrientes para sembrar otra vez por la tierra no se bota hay gente que yo sé de gente que la bota no 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 mi gente después de usted en la tierra lo único tú tienes que devolverle la fertilidad y ya es lo único que tienes que hacer aquí está la prueba ya nada mi gente pues un pequeño update aquí es y balbosa la tienda el pónix aquí 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 muchas gracias así está la desinfección de la semilla no para tres pomete saca la semilla y chupando los dedos ay cuando como el pollo